¡Tenemos! 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 ¡Aquí ven! ¡Tenemos! 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 ¡Nonononon! ¡Se tire! ¡Mylia se tire! ¡No! ¡Ya vamos a ir con el pechino! ¿Súper el mundo? ¿Yo te lo doy? ¿Yo lo tengo aquí? ¿Legmente lo tengo aquí? ¿Quién le valió? Deben estar yendo los mojos, Julio. No lo piense tanto. ¿Quién el pantalón? ¿Quién el pantalón? ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Bájame, bájalo, bájalo! ¡Bájame, bájalo! ¡México, póngame, bájame, 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 bájame! ¡Bájame, bájame, 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 bá Eso es lo que hayogh. Jejeje nacido el pancero ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que malogra porque se bañe! ¡Ey, huevo está ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey! ¡Este cangrejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve allá como está! ¡Ve allá! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oúúú! ¡Ey, ya! ¡Esta pieza van a premión tiene como toninho! ¡Pes! ¡Ey! ¡Ey! No sé si alguien está en el agua. ¿Estás bien? A ver... No, 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 no. Estoy muy grano. ¡Puedo ir a venir! ¡Ladir! 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 expertos Yo duraba más que todito en Puerto Plata, en la piscina, hasta todito lo rompí yo. ¡Que venga! 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 ¡Like venga! ¡Que venga, que venga! ¡Uhh! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Qué oí? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo otra vez? Ahí va la cartina Es difícil subir aquí Llegué por ahí Llamaste maestría Dime Carl ¿Cuál es tu? ¡No! ¡Negativo! ¡Déjala aquí! ¡Déjala aquí! ¡Déjala aquí! ¡Papá está loco por meterse aquí! ¡Ven a cañón! ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Déjala aquí también! ¡Déjala! ¡Yo lo que tengo es apres! ¡Te juro! ¡Pero mira qué fuerte!